Hoy me toca decirte adiós sin tener ni una explicación Aquí estás otra vez y no puedo aceptar tu amor Traicionaste mi ilusión, me resigno a perder tu amor Soy un tonto al fin, no comprendo en estar sin ti Y no sé qué pasó, me rompiste el corazón Hoy se acaba nuestro amor, qué tristeza y qué dolor Culpable los dos, llorando de amor Culpable de que este sentimiento se acabe Culpable soy yo, que entrego su amor Culpable porque nunca lo ha querido nadie Culpable los dos, llorando de amor Culpable de que este sentimiento se acabe Culpable soy yo, que entrego su amor Culpable porque nunca lo ha querido nadie De mi alma entera, Carmen Domínguez, mi mamá Cami y María José, como las quiero Aún recuerdo esa situación de estar solo y rogando a Dios Que estés junto a mí porque creo que voy a morir Y mis amigos preguntan por ti, tus recuerdos son viven en mí No sé qué decir, esta historia llegó a su fin Y no sé qué pasó, me rompiste el corazón Hoy se acaba nuestro amor, qué tristeza y qué dolor Culpable los dos, llorando de amor Culpable de que este sentimiento se acabe Culpable soy yo, que entrego su amor Culpable porque nunca lo ha querido nadie Culpable los dos, llorando de amor Culpable de que este sentimiento se acabe Culpable soy yo, que entrego su amor Culpable porque nunca lo ha querido nadie Ahora soy el culpable porque tú me partiste el corazón Ahora soy el culpable porque tú me partiste el corazón Culpables, culpables los dos Culpable soy yo, por entregarle todo mi amor Culpable si tú me partiste el corazón Azul Bedar